Fue un dinero que me robaron allá en mi casa, entonces había un muchacho que decía que había otro que estaba y al fin y al cabo fue a la Fiscalía de la Justicia, Manny Manuel acusaba a Jens y Espíndola y entonces Jens y Espíndola, como le digo, es inocente, quiero que eso quede fuera de ahí, que él no sabe nada de eso, ¿no entiendes? Y que él no tenía que ver con eso, Manny dijo que no, se quedó claro que Jens y no sabe de eso, que él no fue culpable, Manny Manuel dijo que fue ahí solo, Manny Manuel quedó preso allá, entonces Jens y que esté claro con eso, a toda su familia, a su tío, a su madre, que Jens no tiene que ver con eso. ¿De qué suma estamos hablando, primo, que está distraída? ¿Qué suma? 120 mil pesos. ¿Cuánto hace eso? Un milagro. ¿Está detenido todavía, no? No, no, Manny Manuel que dijo que fue ahí solo, entonces quedó preso allá. Ah, eso fue en Senovil, en una casa, ¿no verdad? Sí, sí. Entonces está claro ya que Jens y no sabe de eso, que esté claro ya y no sabe de eso y quedó libre, no tiene culpa de eso, Manny fue el que quedó preso porque dijo que fue ahí solo y quedó preso, ya está claro ahí que ya no tiene que ver con eso, no quiero conflictos ni nada, ya le dije lo que tenía que decir, ya Jens y no sabe de eso, Manny fue el culpable, Manny está preso. ¿Cuál es el nombre suyo, primo? Mena Valerio. La señora.